¿Qué onda, gente? Bueno, acá estamos con otro video. Bueno, vamos a jugar la Liga de Fútbol con un equipo menos de 80. Con un equipo de Alianza Lima, ¿no? Como ven, mi plantilla fue la Alianza Lima, no llegan a 80, 79. Falta entrenarlos, pero... Ahí está toda la gente. Toda su gente titular de Alianza Lima y vámonos por el partido. Y, pues, nada, vamos a ver qué tal nos va. Estamos en la División 9. Bueno, gente, yo encontré un rival. Lo cual, a ver, es 2.564 y está en la posición 1. Clasificación, qué locas. Voy a salir goleado de acá. Bueno, bueno, a ver, vamos a ver su plantilla. Bueno, no tiene... Sí, tiene un Icone que es... Si no me equivoco, como... O... Y tiene una leyenda. Bueno, yo tengo todos mis talentos al Icone. Y, bueno, gente, vamos a jugar como se debe. A ver si podemos darle el empate al menos, porque, como ven, está en la posición... En la división 1 y en la posición 2.000 tantos, ¿no? Nada, así que vamos allá. Vamos allá. Vamos allá, gente. Se lo está haciendo, se lo está haciendo el partido, ¿eh? Se lo está haciendo el partido. Vamos allá. Vamos allá, vamos allá. Vamos allá. Le toca el contraataque. Vamos a hacerlo lentamente. Ya le caí. La caí, la caí, la caí. Es su primer gol, gente. Es su primer gol de los tantos, ¿eh? Ay, casi, casi. Casi. No le voy a hacer tanto daño, porque mis jugadores son de... Se han entrado en la posición, así. ¿Vieron? Oshime, Oshime. Uy, qué golazo lo hice. Qué golazo. Qué golazo, ¿eh? Voy a volver, pero más fuerte. Pero con el mismo equipo. Justamente me tenía que tocar posición 1. No sea malo, posición 1. Vamos allá, vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Sí se puede, sí se puede. Sí se puede. Sí, tamario. Vamos a presionar. Ahí está, te regaló. Bien, vamos. Bien, bien. Vamos, bien. Te está regaló. No está jugando bien y no lo estoy sabiendo aprovechar. No, será que está jugando así. No, será que está jugando, sí. Vamos, vamos, vamos. Vamos allá. Bien. Bien. Bah. Bueno, ya va a primer tiempo, me está ganando 2 a 0. Bueno. Y justamente también es de Alianza Lima, como ven. O sea, es de Perú, ¿no? Pero como ven, la gran diferencia es que yo estoy jugando con, no sé, todos los jugadores de Alianza Lima. En cambio, él me está jugando con jugadores top, ¿no? Que es Mbappé, Kevin De Bruyne, Casemiro, Poyol. Pero bueno, de mí mis jugadores no llegan ni a 80, ¿eh? Esta es una de las tantas cuentas que tengo y tenemos que ir. Con razón no jugará bien, pues. Que es el equipo de sus amores, ¿eh? Ay, Farfán, no puede ni jugar, ese huevita gorde. Va a pasar, va a pasar, va a pasar. Uy, no. 3 a 0, gente. 3 a 0. Una goleada, ya se iba a recibir. Cualquiera me da en posición 9 o uno de posición 9. No, no un top, un top del 2000, ¿no? Uy. Pero se le está haciendo daño, ¿eh? Se le está haciendo daño. Estamos siendo goleados. Ya ve, la meta es hacer un gol, al menos del... El gol del orgullo, bueno. Pero no, este güey me va a dar. Los tengo que entrenar más. Tal vez entrenados hagan algo. Porque toques, ¡ay! Lo que falta es... Tengan, tengan más de medio. Uy, que iba a salir, que sí iba a salir. Por poco. Bueno, vamos, vamos, vamos. Ay, caramba. Ahí está, chiquito portales. Vamos ahí con flores, chiquito portales. Vamos con migues, bayón, concha, barco. Si le pasa, chiquito portales. Ahí está, ven a 20. Ay, no mames. Vamos. La holita, holita, holita. La holita. Da, la cae. Oh, se falló ese golazo, güey. Oye, pensaba que me iba a dar un 6, 7 a 0. Apenas 3 a 0. Apenas 3 a 0. Bueno, gente, estamos llegando al último y, pues, nada. Estamos jugando, divirtiéndonos acá, jugando con el equipo de Alianza Alemano. Quería ganar, pero... Oh, ahí está gol. Ahí está el gol. Y lo celebro. No, no le quiere celebrar, quiere jugar. El gol del orgullo, ¿no? Como se le llama. Bueno, gente, ahí está. 3 a 1. Estamos... Perdido. Y, pues, nada, gente. Ya se vienen sorteos los que ya ganan acá el último. Se vienen sorteos, torneos. Y, pues, nada. A seguir ahí apoyando. Suerte. Y, pues, nada.